Hola nosotros somos Junior Clan y este video es para toda la gente de Cuchitán y para los colegas, amigos, músicos del grupo Los Soberanos, saludos Hay esas tierras de Zones, Chingorolo y Mezcal, de La Guelaguetza, de Don Benito Juárez, General Charis Castro, entre otros De hombres valientes y bravos, de hembras que saben amar Tierra conocida como el lugar de las flores 5, 4, 3, 2, 1 Artistas exclusivos bajo el sello de Mendoza Records Un día medio Estoy contigo El ritmo El sabor Toda una expresión urbana De un pueblo que ha decidido hacer de ellos sus más grandes exponentes Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México los vio nacer Y ahora, en este escenario, estás a punto de ver una presentación diseñada especialmente para ti Aquí están ya los impulsores de la cumbia romántica colombiana Grupo Los Soberanos Grupo Los Soberanos Más Gruperos que nunca Más Gruperos que nunca Una de las agrupaciones más espectaculares de la cumbia Más espectacular Más creativo Más dominante El grupo que hace temblar el escenario De ustedes y para ustedes Desde Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México Más Gruperos que nunca Más Gruperos que nunca Grupo Los Soberanos Iniciamos Chunda, chunda Lleguen De Juega de la Miente Más Gruperos que Vie T routing Más Gruperos que nunca Un grupo de sal Francis Más Gruperos que nunca H Happiness Lloré, cuando la amiga se marchara, tomó un poder que su decisión cambiara. Aunque mi amor, en un mar lleno de lágrimas, enamoró una pasión que terminaba. Y no quiero llorarla, pero la recuerdo, cuando se muere me faltaba el aire, pero me hace un beso. Aún mejor, la sigo amando y me duele saberlo, por eso me voy. Mi corazón, sufre una pena, pero la fe y su elección, porque compró el amor que me da la cara y su besos. ¡Oye! Aunque mi amor, en un mar lleno de lágrimas, inauguró una pasión que terminaba. Aunque mi amor, en un mar lleno de lágrimas, enamoró una pasión que terminaba. Y no quiero llorarla, pero la recuerdo, cuando se muere me faltaba el aire, pero me hace un beso. Algo mejor, la sigo amando y me duele saberlo, por eso voy. ¡Oye! Mi amor, en un mar lleno de lágrimas, en un mar lleno de lágrimas, en un mar lleno de lágrimas, y me duele saberlo, por eso voy. Mi corazón, sufre una pena, pero la fe y su elección, porque compró el amor que me da la cara y su besos. Lloras en silencio porque tú no estás conmigo Pues mi vida mía que me pones todito acelerado Déjame que pruebo y entra en tu mirada Estar dentro de ellos y saber que llevas dentro Dejame tu cuerpo y tan lindo me pones acelerado Y comienza poco a poco el corazón Y mi cuerpo busca tu recuerdo amor Soledad me quedo entre tus brazos Se me sube a la cabeza Dame mi goma cerveza para estar Acelerado Puedo que te consiga saludar Acelerado Decirte que te amo tú sabías Acelerado Que eres tú la luz de mi niñez Acelerado Y ser como el amor de una novela Acerca de una vez tú te enamoré Acelerado Y que con mis errores tú te llores Acelerado Que no hay razón, motivo ni la fuerza Acelerado Para el gran Jonathan Shuni Gutiérrez Ver la tristeza de mis ojos que te lloran Llora en silencio porque tú no estás conmigo Vuelve mi la niña que me pone Todo esto acelerado Acelerado Déjame ya me voy y entra en tu mirada Estar dentro de ellos y saber que llevas dentro Dejame tu cuerpo y tan lindo me pongo acelerado Acelerado Y comienza poco a poco el corazón Y mi cuerpo busca tu recuerdo amor Soledadme que no entre tus brazos Se me subía la cabeza Dame a mi goma cerveza para estar Acelerado Por tu vez en tus sueños se agudía Acelerado Decirte que te amo tú sabías Acelerado Que eres tú la luz de mi niñez Acelerado Y ser como el amor de una novela Acerca de una vez tú te enamoré Acelerado Así que de mis errores tú te lloré Acelerado Que no eres tu motivo ni la fuerza Acelerado Para detenerme a mi quiero ser reza Rindo La cañama Arriba Para el jefe de jefes Métro, comenta el río Marcos, viejos Acelerado Por tu lado de nuevo algún día Acelerado Desde que te amo tú sabías Acelerado Que eres tú la luz de mi niñez Acelerado Y ser como el amor de una novela Acelerado Hasta que de una vez tú te enamoré Acelerado Y que de mis errores tú cayó Acelerado Que te arrasó motivo ni la fuerza Acelerado Para detener a mi quiero cerveza Yo quiero sentirme Acelerado Por ti Acelerado 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 Los gatos, nada cambiarán Difícil de olvidarte estando aquí Te conviene Aún ya no creo que está más que aquí La guerra venerosa no te deja ver Me siento mutilado y tan pequeño Ven Y cuéntame la ventana Se hiciera mal Y dije por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de mar? Ya no podía soportar